Sor María, la religiosa imputada en dos casos de supuestos niños robados, ha fallecido en Madrid, según han informado fuentes del Convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. María Gómez Balbuena tenía 87 años y estaba muy enferma, según las mismas fuentes. Fue precisamente motivos de salud lo que alegó Sor María la semana pasada para no comparecer ante el juez, tras la denuncia presentada por Purificación Betegón en relación con la presunta desaparición de las mellizas que dio a luz en la Clínica Santa Cristina en 1981. La religiosa ya había declarado como imputada el pasado 12 de abril, después de que María Luisa Torres la acusara de haberle arrebatado a su hija en 1982.